Amo tu belleza, tu pálida Tus pestañas sombrías por donde las tinieblas suelen resbalar Tus ojos que parecen ser tan negros Inspiran ideas oscuras sobre el arte de amar Tus ojos que armonizan tu negro cabello Despiertan esa esperanza que tanto he buscado Yo encontraré el término de docenos Dijes de oro fundidos por el fuego Y bajo tu vientre liso el tibio terciopelo de un negro desleído Esa suave loción de tu cabello al infierno ha despertado Y al infierno pararemos Esa suave loción de tu cabello Al infierno ha despertado Y al infierno pararemos Esa suave loción de tu cabello Al infierno pararemos Y en el infierno bailaremos Esa suave loción de tu cabello